Y los toros van cogiendo poco a poco protagonismo frente a los cabestros. Hoy los Núñez del Cubillo han hecho un encierro trepidante, peligroso, muy rápido, en 2 minutos 18 segundos. Uno herido por hasta en Santo Domingo y cuatro traslados. Sé que venía un poco cortado por detrás, pero sí, hoy hay buenas carreras, hoy se ha podido ver buenas carreras. Argo, hoy sí, Argo se ha podido sacar, pero sí que lo de siempre, los cabestros, los tres primeros encierros, como siempre, parecen balas para arriba y no hay manera. Poco es la dinámica todos los días, los mansos vienen delante, lo que pasa es que los toros hoy estaban fuertes y se han estirado bastante y la gente yo creo que se han hecho bastantes huecos. Ahora tengo que salir escopeteado, se rompe. La DGT ha volado y su helicóptero por Pamplona apoyando controles como los de Zuasti y de la Guardia Civil. Poco se escapan al potente Pegasus que hoy ha cazado a algún que otro exceso de velocidad. Hoy hemos estado en Olite, en el barrio de Venecia, donde hay muchas viviendas afectadas que tratan de recuperar la normalidad tras la riada. En la Valdorba el gobierno va a abrir hoy un paso para vehículos autorizados. Y toda ayuda es poca, esta es la residencia de las hermanitas de los ancianos de Tafaya. Atienden a un centenar de personas y necesitan de todo porque lo han perdido todo. El domingo con la octava de San Fermín se ha organizado una colecta. Toda la parte baja de la casa, donde viven 90 ancianos, más las hermanas, ha quedado completamente destruida. Con la ayuda de todos, pues queremos que va a ir todo también para adelante. Confiamos en todo. Día 12, nuestros mayores toman protagonismo en las fiestas de San Fermín con misa en su honor en la capilla y con reconocimiento institucional a centenarias en el ayuntamiento. Pues así arrancaba el estruendo de Iruña ayer a las 12 menos un minuto de la medianoche. Mucho ruido para animar la fiesta. Y es la primera imagen de la plantilla de Sasuna. Los 25 jugadores y el cuerpo técnico se han reencontrado en Tajonara a falta de 5 semanas para el inicio de la liga a mediados de agosto en Leganés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es viernes, es 12 de julio ya y están viendo las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos. 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 CC por Antarctica Films Argentina